El Banco Agrario de San Gil el fin de semana último realizó frente a sus oficinas centrales de la ciudad una jornada educativa que busca incentivar en sus afiliados y clientes unos mejores beneficios a todos los asociados y clientes. Así lo explica la ejecutiva de la entidad. Para contarle a toda la comunidad sanjileña que el Banco Agrario tiene muchas posibilidades en su portafolio para que la gente invierta en sí mismo, invierta en sus sueños a través del ahorro. Y estamos haciendo educación financiera invitando a toda la comunidad a que se acerque al Banco Agrario a recibir unos beneficios importantes con unos premios que tenemos durante este mes para todas las captaciones que se logren hacer en pro de la inversión de sus sueños. Estamos entregando beneficios en cuotas de manejo y estamos con unas promociones especiales, unas campañas especiales a aquellos que tengan unos ahorros en unos términos, en sus cuentas de ahorro, pero en unos términos especiales de 90, 180 días con una reciprocidad importante, con una entrega de dinero importante para esos ahorros que ustedes tengan en el Banco Agrario. Insistió en la actividad realizada, incluso mostrando productos del agro de la región. Apoyar el sector agropecuario en toda la cadena productiva, desde la siembra, la comercialización, la producción, y por eso ustedes encontrarán siempre en nuestros están la representación de los renglones más importantes de esta comunidad. Finalmente, la gerente dijo que las campañas van a continuar. Los invitamos a participar de esta misma campaña el 17 de octubre en el municipio de Curití, donde estaremos de igual manera con un stand apoyando al sector agropecuario.